ah y te grabé de nuevo él ha quedado grabado en toda, Adondra cuidado ¿Quién es mirar para acá? ¿Quién es? ¿Quién es mirar para acá? ¿Quién es? ¿Quién es mirar para acá? ¿Quién es mirar para acá? ¡Mira para acá! ¡Que quique mira para acá! ¡Eso! ¡Cuidado, Quene! ¡Ahí dale, parecen para tirar una foto con esos de fondo! ¡Ahí dale, parecen para tirar una foto con esos de fondo!